Hola, soy Elvira López Mántara, psicóloga infantil del Centro OJANA y os voy a hablar de la importancia de establecer una adecuada autoestima en los niños. La autoestima es la valoración que tenemos cada uno de nosotros mismos y es determinante en la infancia puesto que determina la creación de la personalidad, que está en proceso de creación en las primeras etapas de la vida. Algunas recomendaciones para forjar una adecuada autoestima infantil podrían ser fomentar la autonomía en los niños, dándole distintas responsabilidades y hacer que hagan cosas por ellos mismos y con lo que se van a sentir más seguros y confiados y capaces de enfrentarse a nuevos retos que se le pueden ofrecer en el día a día. Por otro lado, es importante también mantener los límites y las normas claras en casa, dado que esto les va a ayudar a relacionarse con el mundo de una manera más confiada, ya que saben qué es lo que se debe hacer y lo que no y así se pueden comportar de una manera más segura ante el mundo. Otra cosa muy importante es el reforzar o elogiar aquellos pequeños logros que van consiguiendo en el día a día para conseguir así que se reconozcan como valiosos y sean capaces de valorarse a sí mismos de forma positiva. Así conseguimos aumentar esta autoestima. También es fundamental el quererles mucho y el decírselo, expresarlo, es fundamental el decir muchos te quiero ya que así también van a quererse a sí mismos que es la base de la autoestima. El conseguir forjar una adecuada autoestima en los niños va a conseguir que aumentemos su confianza en sí mismos y vayamos formando un futuro adulto también más seguro en sí mismo que se va a saber relacionar de una manera más positiva con el mundo y con las personas que le rodean.